Estar tu empresa en el Polo Industrial de Zeiza. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Este espacio es presentado por Simons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simons celebra su aniversario con una promo imperdible. 35% de descuento en Beauty Sleep, más promo bancaria. Simons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Hasta el té de Durazno no existe. Señor Eduardo Feinman, buen día. Buen día. Coincido plenamente con vos. Esas pelotudeces, el té de Durazno, té de manzanilla. No, manzanilla no. Té de canela. Pero, en serio. Té de jengibre. Carabe para la tos caliente. Señores, el té es té. O sea, después empieza el té de frutos rojos del bosque con no sé qué. Son riquísimos. Dejate de embromar. No, no, no. A mí me encanta. Los otros días fui a una... Tenía que hacer tiempo para ir al Teatro San Martín. Y enfrente está este lugar que se llama el Gato Negro. El donde es la casa de Téza tan impresionante. El Gato, ¿no? No, se calma. ¿Esto se llama el Gato Negro? ¿Qué se llama el Gato Negro? Porque está el Gato Blanco. Sí. El Gato Blanco está en el río. En el río, sí. Pero el que está enfrente del San Martín. ¿No se llama el Gato Negro? Esa casa de Téza. Sí, sí, sí. Nunca había entrado en el día. Muy tradicional. Lindísimo. Y me sirvieron. Le digo, ¿quiere un té? ¿De qué? Me dios un menú de 50 té distinto. Ay, pero hay muchos blends. Y le digo, tráigame uno que le parezca coso. Coso. Le parezca bien. Bueno, le parezca bien. Y me trajo muy rico. Air Grey. Muy cítricos. Air Grey. Claro, puede ser de cítricos. El Air Grey. No, este era como una cosa más cítrica. Ese es. Ese es. Porque el Air Grey es el conde Grey, que era el primer ministro británico, que estaba esperando un cargamento de té que venía de Ceylan, con un cargamento de bergamotas. Hubo una tormenta en el mar, se mezclaron. Y antes de tirarlo, el primer ministro dijo a Air. Le tiró la bergamota. Probémoslo. Probémoslo. ¿Verdad? Sí. Y entonces quedó como un genérico del té, el Air Grey, que es la mezcla de té de Ceylan con bergamota. Ay. Che, ¿cómo enseña este programa? El libro gordo entretiene. Claro. Y yo le digo a Rosales. A la clase. Qué bien. No, muy bien. No, yo no lo sabía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy culto. ¿Cómo es el cargamento de bergamota? Así de grande. Ni, no lo sé. ¿Cuántos negros vienen? No. No, abuela, no, no. Pero es rica la bergamota, ¿eh? Está la bergamota. Me encanta la bergamota. La bergamota es una mandarina. No, eso no es bergamota. Es una mandarina o una bergamota. El del WhatsApp tenía. No, eso no es bergamota, viejo. ¿Es naranja o mandarina la bergamota? No, es una mezcla. Es una mezcla. Es un cítrico más pariente de la mandarina, me parecería. Pero hacían gajitos como la mandarina. Para mí. El del WhatsApp tenía. Para mí sí tenía una mandarina. No, no, abuela, eso es otra cosa. Estamos hablando de la fruta. Pero la bergamota no es una cruza. No es una cruza. Guarda. Ay, ni idea, che. Ahora vamos a jugar. La mandarina y la naranja. Para mí es lo mismo. Es una mandarina grandota. Yo desde afuera, más allá de contestar que es una cruza. Buen día. ¿Cómo les va a todos? Buen día, doctor. Hola, doctor. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo terminaron acá? En la bergamota. Por el té. Por el té. Estamos arrancando y pido el té duraz. No. No. El nombre italiano bergamotto es una modificación de la palabra turca bey amadu, que significa pera de bey, del bey. Es una fruta cítrica de pequeño tamaño, de forma ligeramente similar a la de una pera, al igual que su tallo. Su sabor es agrio y es un citrus por bergamia, que es la pera del bey. Así de bien. Es un cítrico. No entendí nada. No es nuestra bergamota. No, no es nuestra bergamota. Es otra bergamota. Exactamente, porque aquí la bergamota, para mí, es una cruza entre la... Entre mandarina y naranja grandota. Híbrido entre... Que es más grande. Y que se comía, se podía comer como la mandarina, ¿te acordás? Exactamente, tiene gajos. Y tiene menos carozo. Como el colectivo. Claro. Como el colectivo uno va comiendo la mandarina. Y es más dulzón para mí. Bueno, más dulce, sí. En la nobleza inglesa, la bergamota es otra cosa. ¡Ay, sí, está! Yo la paso más raro con la bergamota. Majestad, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Va pasando de a uno, lo negro, hijo. Es perro paletero. Reina, después tengo novedades para usted. Ah, Oscar. Sí, porque la reina por primera vez, esto, invitó a la mamá de Meghan a pasar las fiestas navideñas. Nunca una persona ajena a la familia real ha sido invitada. Pero la mamá de Meghan la dejaron sola porque viste que el padre, los hermanos y todos como que la traicionaron. Necesitamos a alguien que lave los platos después de la cena. Y encima es de color. Majestad, majestad. Es su familia política, majestad. Sí, ordinaria, majestad. ¿Quién es que va a venir con un bistel tonelada? Pero tú no se la metan acá. Con dopionón, no llega. Me imagino llegando. Con tomatos rellenos. No, claro, sí, totalmente correcto. Ahora viene la época que se sacan la foto este año, que se sacan la foto todo con con el suéter de los rehenos de Papá Noel. Se ponen espantosos. Sí, sí, horrible. No existe Papá Noel. Yo todavía estoy con el tema de la bergamota. Tiene efecto antidepresivo, doctor Sin, la bergamota. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Tu tío en el huerto ese grande y ancho que tiene. El huerto dimensivo, chaveo, sí, sí. Yo les voy a decir algo. La mitad de los perfumes, perdón, estamos en la banquina y esto en cualquier momento se desmane. No, estamos re bien, ese recoso. La mitad de los perfumes, tanto de hombre como de mujer, contienen una gota de aceite esencial de bergamota. Mirá vos. ¿Y dónde sabes vos eso? No se hacen con la amicle, es de los testículos. Claro, es de una glándula. No, no son los testículos. Eso le dijeron a ustedes, por eso se lo pone. No, es bueno. Combate la depresión. Tiene propiedades curativas y desinfectantes. Ayuda, mira, ayuda a mejorar la capacidad sexual de quien la consume. Acá estoy leyéndolo. Mirá. Todo lo que uno come crece. Escuchame una cosa. A ver. Acá en la Argentina, porque en la Argentina la bergamota es otra cosa, no es lo que ustedes están contando, no tiene nada que ver. Charuteros. Porque viene de la mandarina. Claro. Viene de la mandarina. Dice, la mandarina es un cítrico más parecido a la naranja, aunque de menor tamaño, sabor más aromático. La bergamota es una fruta cítrica de pequeño tamaño y de forma, la ingestión no debe confundirse con las ocho especies de bergamota de americana, de género, no sé. Bueno, yo quiero un té de durazno. Listo, sí. Tanto lío por eso. Tanto lío por mi té de durazno. Yo quería un té de durazno. Durazno o duraznota, porque tenemos la duraznota, que es una mezcla del durazno y el damasco. El más grande, viene sin pelusa. No, ese toma Fernando Carnota. Yo no tomo duraznota. Claro, ahí está. Bueno, nada, yo cerrémosme en un momento. Ya está. La bergamota es un té de melocotón para la señora. Sí, qué lindo que está MP ahí, eh, en la foto. No sea malo, no sea malo. Porque el señor yo... Ojo que... El señor yo... Cháezco, qué malo que es. No, el señor yo es un irrespetuoso con nuestro compañero. No, gente manda fotos. Gente con cara de palacio y dura. No, es un gran compañero de laburo, Marcelo Palacio. Es un fenómeno. Sí, yo no dije nada malo. MP es un fenómeno. Siempre paga, Chino, paga. Es el único que paga. Sí, es el único, porque siempre saca plata, billete. Tiene plata siempre. Claro. Y viene a pagar. Gran compañero y muy generoso, Marcelo Palacio. Sí, bien. El baño está cerca de la carnillería, cuando viene a la tarde, larga toposillo. ¡Baja! ¡No diga! Muy fea la foto que están haciendo circula. No, es un oyente que mandó la puta a Palacio. ¿Cómo se está preparando Feynman? Ya lo veo con la camiseta de boca. No tengo la camiseta de boca, viejo. Tengo una... Una chomba. Una chomba. Una chomba que tiene... Una chomba, los colores. Una chomba azul con amarillo. Con amarillo. Con una rayita amarilla, pero además tiene esa amarilla negra, blanca y negra. Nada. Bueno, pero da a entender como que sutilmente empezaste a palpitar el superclásico. Sí, porque los colores más lindos son los azul y amarillo. Exacto, mirá. Los más lindos. Suponete que tuvieras que... Bueno, no tenés hijos, aquello que... Pero, digamos, le tuvieras que poner un nombre que aluda a la cuestión de boca. Yo me acuerdo en Rosario... Jamás lo haría. Yo, personalmente, jamás lo haría. En Rosario me acuerdo. Ustedes saben que son fanáticos de Central y fanáticos de Ñul. Un señor le puso Auri de primer nombre a su hijo, a su hija, y Azul de segundo nombre. Entonces, Auri Azul Fernández, ponele. No le pondrías así, qué sé yo, por ejemplo. No, de ninguna manera. Mellizo Bostero Feynman. Una cosa así, digamos. Muy en pedo. Son nombres, viste, Venezuela ponen... Claro. Un señor vio un barco norteamericano y le puso... Ah, Venezuela pone cualquier nombre. U.S. Navi. U.S. Navi Fernández. Claro. U.S. Navi Fernández. Sí, sí, es verdad, es verdad. Antes acá en la Argentina había mucha limitación, pero después que modificaron el Código Civil, con la ley que no se hostia... Ahora se liberó. Se puede poner lo que vos quieras. Se liberó. Entonces, por ejemplo, hay un señor que se llama Nahuel, que tuvo un hijo, y le puso Agustín, se ve que porque le gustó Agustín, Enzo, ahí me viene Francescoli, definitivamente, de tercer nombre, River, y como la mamá se llama Play de apellido, tiene Agustín, Enzo, River Play, y es su hijo. Nahuel, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Uy, qué mal te escuchamos. Acercate un poco al teléfono, pero se escucha horrible. Ahora no me escuchan. Más o menos. Baja la radio, Nahuel. No, no estoy en la radio. No, no son los celulares que algún día se van a escuchar. ¿Dije mal? ¿Fue así la historia? No, está bien, está perfecto. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene Agustín, Enzo, River Play? No, Agustín tiene días. Ah, ahora. Sí, sí, reciente. Está reciente, sí, nació el 16 de octubre. Claro. Te espero en 18 años cuando te hagas juicio, Nahuel. No, no, no hay chance. Escúchame, Agustín es porque les gustaba a papá y a mamá, evidentemente. ¿O hay alguna referencia? Había que darle la derecha a mamá en algo que me bancó en todo y no le quería decir ni Enzo ni River y le puso Agustín. Está muy bien. Enzo, por el maestro Francescoli. Por el maestro, sí, por el maestro. Imaginate que la señora se llamaba, qué sé yo, Janey, se da apellido. No te casabas ni por casualidad, ¿no? O Junior. No había, no, 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 no me hubiese explicado nunca. ¿El pucho como River Convecorto me larga, señor? Ay, no. Ah, mire qué chistoso. No, Convecorto. Convecorto, claro. Qué gracioso que son todo esto. Sí, está bien. Che, ¿cómo estás esperando para el partido de sábado, Nahuel? Bien, tranquilo. Contento. Porque se va a vivir algo histórico. Y así que nada, disfrutarlo. Igualmente, Nahuel, Eduardo Feynman habla. Mucho gusto. Están acostumbrados a jugar los sábados. Yo recuerdo el clásico con boca de corrientes. Así que están acostumbrados. Sí, sí, hemos jugado y lo reconozco. Y es parte del fútbol. El que juega el fútbol, el que conoce y le gusta el fútbol, puede pasar de todo y es lo lindo de este deporte. E irse a la vez complicado. Está bien. Y ascender por un decreto también. Hay un poco de historia. Podemos charlar un poco. Ah, ascender por un decreto. Se van a poner bravos. Sé de qué estamos hablando. Mamma mía. Pegue, maestro, pegue. Escúchame, Nahuel, ¿tenés entrada? ¿Podés venir a ver el partido el sábado? No, el sábado no podés, obviamente. El 24. Bueno, estoy pensando, chicos. Ténganme paciencia. Para el 24, ¿vas a venir? Voy a viajar a Buenos Aires. Lamentablemente, todavía no conseguí las entradas. Pero... Yo tengo reventa. Igual, sí. Abuela, ¿qué tienes? Tengo entrada de reventa para ofrecerle. Te paga, ¿eh? Son buenas. Si le cambiás el nombre al pibe, son gratis. No. No está anotado, nena. No, claro. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar, Nahuel, por la entrada? Pago, sí. Pago. Me ofrecieron una que me llegaron a confirmar en 15.000 pesos. 15 lucas pagas. Si no, barata. Barata. Es una fotopopia blanco y negro. Ahora, Nahuel, ¿vas a pagar 15.000 mangos para ver a Boca dar la vuelta olímpica en la cancha de River? Sí. ¿A vos te parece? ¿Venirte de Pinamar? Yo voy a ver a River. Por eso. Yo voy a ver a River. A ver a River perder. Igual, ojalá podamos tener esta comunicación el 26, que es lunes. Con todo gusto. Vamos a tenerlo, sí. Con todo gusto. Escuchame, Nahuel, ¿qué pasa? No sé si están vivos o no, pero ¿qué pasa con los abuelos, los tíos de Agustín Enzo River Plate? ¿Te tiraron la bronca por ponerle ese nombre? ¿Hay alguno de Boca? Mi mamá particularmente, mi mamá es hecha de ríe, pero no está de acuerdo en el nombre. Y tiene razón tu mamá. Pero nada, mi mujer me bancó de entrada, así que era lo importante. Es la madre de mi hijo y era suficiente. ¿Y hay algún hincha de Boca en la familia? Tengo un hermano, sí le quiero. Un hermano. El tío. No va a ser el padrino, ¿no? De River. No, 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 no. No se habla. ¿Cómo puede ser que en la familia, entre hermanos, uno de Boca y otro de River? ¿Cómo fue la historia? Sí, puede pasar. No, no, yo sé que puede pasar, pero ¿cómo fue la historia? Ahora, qué raro, ¿no? Ojo, porque al tío le puede decir papá, de acuerdo al fútbol. Porque Boca los tiene de hijo, ustedes. Bien. Vivan de la historia. Vivan de la historia vieja que se puede alimentar de eso. Qué cosa. Bueno, Nahuel, nos encantó hablar con vos. Dale un beso enorme a Agustín. Y hablamos el 26. El 26 hablamos. El 26 nos encontramos otra vez. ¿Te parece? Perfecto, sí, no hay problema. Ahí está agrandado. Está feimán porque está acostumbrado ya. Cuando pierden, esconderse. ¡No! Jamás. Nunca. Es un momento feo. Nunca. He arrancado bien. He pagado. No, jamás. Doy fe que pagó apuestas. Públicamente. Yo hice una apuesta con Rial. En Radio 10 me puse con asco. Con asco. Mi primera piel era la camiseta de Boca. Y después arriba me puse la camiseta de River. Sí, señor. Así que yo pagué públicamente mis apuestas. Claro, totalmente. Sí. ¿Y es lo que corresponde? Pero, por supuesto. Uno apuesta para el caso de que uno pierde. Sí, claro. Se llaman obligaciones naturales. Sí, señor. Claro. Y en el balance general, cuando Boca pierde o no anda bien, es raro verlos. E inclusive, este último tiempo había mucho olor a humedad porque las camisetas ni las usaban. Bueno, Nahuel, te saluda el otro Eduardo. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decirle, Eduardo? Prefiero ponerme la de la campora antes que la de arriba. Eh, no. Hasta ahí no llegamos, claro. Bueno, Nahuel, abrazo. Cuídate, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, querido. Chao, un abrazo muy grande. En su River Plate. Ahí está. Qué locura eso de los mamas, ¿no? Ay, qué dirá ese chico cuando cree. Charuteros. No, ¿qué te crees los charuteros? El nenito al lado de casa le preguntó una vez al papá, dice, papá, ¿por qué a mi hermana le pusieron Rosario? Bueno, pues con mamá hicimos el amor en la provincia, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Y dice, ¿y a mí por qué me pusieron garage? Eh, nada, después te cuento. Ay, pobrecito. Muy delicado. Pobrecito, pobrecito. Mucho peor. Simons.